Pues señora Leticia Perdigón, pues hay que apoyar al niño y pues viene con mucho gusto y de corazón para apoyar a Emilio Osorio, ¿no? Ah, claro, lo apoyo en primer lugar porque pues desde el vientre lo conozco, ¿no? De su madre. Y aparte porque me viene aquí en Uber porque vivo muy cerca de aquí y ni Juan sabe que vengo, pero lo hago porque es un chavo que ha dado un buen ejemplo para los chavos jóvenes de su edad. Se ha comportado muy bien y me parece que es un juego en el cual todos van a salir en algún momento. Y es correcto, todos tienen que salir, todos tienen que tocar base, ¿no? Pero yo pienso que aquí fue como muy gacho, fue como muy traidor y como que siento que había, si alguien tiene que salir, tendrían que salir otros antes que él. Porque realmente están así como que, como que siento que no, no te, no, no dan, ¿cómo te diré? De qué hablar, están ahí como nada más comiendo, sentadas, sin hacer nada. ¿En el caso de Bárbara y de la Barbie? En el caso de la Barbie, ¿no? Yo siento que pues es una chava muy tímida y está bien. Y en el caso de, este, de Bárbara, la verdad, este, interpreta mi silencio. ¿Cuál cree que sea la estrategia? Quizá acercándose a Emilio, pero diciéndole que quién te habrá nominado. No sé, no sé, eso me parece asqueroso, porque hay maneras de jugar y todo se vale en el juego. Pero, este, yo no, yo no, 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 yo tengo, tuve menopausia, creo, se me quitó, pero creo que, este, no, 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 no. ¿Está jugando a su favor? ¿Está utilizando esa parte? Yo creo que, yo creo que está jugando como ella quiera, pero al final de cuentas, este, a veces es mucho más importante la lealtad que la fidelidad, ¿no? Entonces, mira, no quiero hablar porque a mí lo que me interesa es que apoyen a Emilio, pero yo siento que todavía le falta al chavo cosas que hacer y aparte es buena onda, es un cuate que, que apoya, que divierte, que es, que se ríe, que es feliz. No sé, me cae súper bien, pero de verdad, si no funcionara, no importa de quién sea hijo, o sea, no importa. Dirían, pues sí, que salga hecho esto, pero se ha portado increíble, es injusto lo que hicieron con él. ¿Y la química que ha habido con Wendy, con Sergio, con Poncho? No, no, pues mira, yo a Poncho no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, con, con Mayer, pues sí, lo conozco hace muchos años y también lo, todo ese equipo, yo soy del infierno. ¿A qué te digo? Pues invita al público. Ah, no, pues yo los invito para que, de verdad, apoyen a Emilio. De verdad, que algún día va a tener que estar nominado y algún día seguramente va a salir, pero antes que él tendrían que salir varios. Entonces, este, el chavo está muy bien y creo que es un ejemplo para todos nuestros hijos. O sea, yo tengo una hija, no mayor que él, pero, pero, este, está divertido. Hasta el Nicole estaba en buena onda, son chavos positivos, hacen ejercicio, este, te invitan a hacer buenas cosas. Es un, es, proyecta muy buena vibra. Así que, eh, no es por cuestión de, de amistad ni de cariño, que aunque, si es cariño, es como si fuera yo cualquiera. Que vengo a apoyar, como cualquiera. Aquí soy cualquiera. ¿Va? Ok, un gustazo. Bye.